Creo que la mayoría de compañeros ya se conectaron y para que puedan avanzar también, pues les comento, la licenciada tuvo una reunión de urgencia, sin embargo, le dijo que en lo que ella venía, les dejara una hoja de trabajo que ella hizo con relación al próximo tema que van a ver ahorita en esta tercera unidad, con relación a la política fiscal y a la deuda pública. Entonces, el material que se les compartió en el Classroom les va a servir de guía para poder ir leyendo el contenido del documento y poder ir respondiendo las interrogantes que les voy a colocar en la pantalla, para que así cuando ella venga, pues revisen lo relativo a la hoja de trabajo, así como ella lo realiza y puedan exponer ustedes también sus dudas. Otra de las cosas, no sé, previo a hacer esta hoja de trabajo, no sé si alguno quedó pendiente de algún examen temporáneo y si mandaron su solicitud. Perdónen compañeros, ¿se escucha? Sí, 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 sí se escucha. Sí, sí se escucha, gracias. Ah, perfecto. Entonces, ¿nadie quedó pendiente de examen temporáneo? Hola, buena tarde. Disculpe, fíjese que yo le envié un correo a la licenciada, pero no hubo respuesta, entonces no sé. Fíjese que no se le escucha mucho. Voy a ver, espérame, solo voy a ver si es aquí. Voy a ver, Octave. Ahora sí, perdone. Buenas tardes. Dice que yo le envié un correo a la licenciada, pero no hubo respuesta, entonces no sé. Me imagino de que, bueno, hoy es miércoles, ¿verdad? Que de plano se los va a realizar el lunes, porque pues imagino que estaba esperando, ¿verdad? Que se pronunciaran las personas dentro del tiempo establecido, pero estoy seguro que se lo haga el lunes. Con relación a los exámenes, también me informaba de que ya se había empezado con la calificación de los mismos, entonces en esta semana pueda de que se suban los resultados, ¿verdad? Y pues así ustedes tengan su nota. Gracias a Dios me estaba comentando de que pues les fue bien en este parcial a la mayoría, la verdad. O sea, creo que nadie ha perdido. Entonces es buen mensajero. Entonces, para no atrasarlas más, les voy a compartir la hoja de trabajo y si tienen alguna duda, ahí voy a estar. Y o si no, viene la licenciada en un momento, ¿verdad? Y para poder empezar a ver lo relativo a la misma. Ahorita les comparto pantalla. Gracias. Ustedes me indican si pueden ver la pantalla, si tengo que alejarlo un poquito más para que puedan verlo bien y así poder ir respondiendo a las interrogantes. Gracias. 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 Primera, ¿qué se define por empréstito público? Bueno, yo lo que puse, lo que llegué a entender es que es una forma de captar dinero del público. Es una forma de captar dinero del público por parte de las entidades de crédito. Eso puse yo. Perfecto, está muy bien esa definición. ¿Alguien más que tenga algo diferente al compañero? ¿Alguien más? Bueno, yo coloqué de igual manera casi como el de Alfonso. Son operaciones de crédito realizadas por el Estado u otro ente público y articuladas a través de un contrato de préstamo cuyo producto se destina a la financiación de las necesidades públicas. Bajo la expresión empréstito público, se hará referencia a la deuda pública en un sentido tradicional. Ah, muy bien, sí, sinónimo perfecto, ¿verdad? Para poder entenderlo un poquito mejor. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿quién tenemos por acá? Wendy Juárez, ¿tienes la segunda de qué son los empréstitos forzosos? A ver, Ingrid Sucet Samayoa, ¿tienes la segunda? No, licenciada, yo la comencé al revés. Ajá. Esas son las que me faltan. Ah, vaya, perfecto. Y Ingrid Lisbeth Hernández López. La señora licenciada dice que los empréstitos forzosos son aquellos negocios jurídicos en cuya virtud un particular está obligado a entregar o un ente público una cantidad de dinero o título no definitivo comprendiéndose el ente público a devolver dicha cantidad en un periodo de determinado tiempo, abonar en ocasiones un interés por la cantidad de dinero que han pasado en sus manos. O sea, que en pocas palabras, yo entendí que esto es solamente se le hace un préstamo, o sea, pequeñito, y que esta persona está obligada a pagarlo, ya sea cual sea su forma de pago. Ajá. Muy bien. Sí, está muy bien, muchas gracias. A ver, Lucy, mi Sherry de Fátima, ¿la tercera la tendrá? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo coloqué que prioriza los ingresos tributarios frente al resto de los recursos como sistema de financiación del gasto. Es un empleo equilibrado de estos. ¿Esa es la segunda de qué son los empréstitos forzosos o la tercera de indique cuáles son los límites formales al endeudamiento? La tercera. Sí, pues, aquí en el documento este que es titulado crédito público y dentro del contenido está el derecho del crédito público, hay un apartado en el que menciona... Ahorita les digo en qué página se encuentra. Está en la página... Ahí, ahí, ahí. 153. Dice límites materiales al endeudamiento público, que es la deuda pública como instrumento orientado a intervenir en los mercados financieros. Y la segunda, que es el principio de la reserva de ley en el ámbito del crédito público. Entonces, en estos dos aspectos se divide esta pregunta, ¿verdad? Y, como podrán ver, ahí a partir de esa se desarrolla, donde dice qué significa la deuda pública como un instrumento orientado a intervenir en los mercados financieros, que es el primer límite. Y el segundo, pues, que es el de la reserva, al principio de la reserva de ley. Entonces, vamos a ir con una más. A ver, Sheila, Mariana, si tienes la siguiente, por favor. La número cuatro. Muy bien. Al emitir deuda pública, el gobierno ofrece bonos u otros instrumentos financieros que los inversores pueden comprar, comprometiéndose al gobierno a reembolsar el capital y pagar intereses a los inversores. Es decir, es un instrumento que los gobiernos utilizan para intervenir en los mercados financieros, obtener fondos y controlar ciertos aspectos de la economía. Perfecto, muchas gracias. Siguiente, Alejandra Barrera. La siguiente pregunta, ¿qué significa el principio de reserva de ley en el ámbito del crédito público? Buenas tardes, licenciada. Yo ahí coloqué que el del estado debe estar legalmente autorizado para poder adquirir un crédito o emitir una deuda pública. Perfecto, muchas gracias. Siguiente, ¿qué es la política fiscal? Pernelli Arroch, creo que así se pronuncia. Arroch. Buenas tardes, licenciada. No se preocupen. ¿Qué es la política fiscal? Yo puse, perdonen, es una rama de la política económica de un país que se ve reflejar el presupuesto del estado. Compañeros, por la hora nos vamos a quedar en esta. Entonces sería bueno que tuvieran en cuenta en dónde nos quedamos, porque en la siguiente clase van a terminar de responder el cuestionario. Ahora con la licenciada se va a pasar el examen extemporáneo de las personas que pues mandaron su solicitud y pues también van a ver más. Ahí sí que ella les va a explicar en qué consiste lo de la deuda pública, la política fiscal y ustedes pueden exponer sus dudas. Pero entonces sería bueno que le dieran una leída al documento, verdad, a los documentos compartidos, porque así ya tienen como que un conocimiento más amplio. Y si tienen alguna duda o algo que no están entendiendo en el documento, ustedes pueden exponérselo a la licenciada y así pues como que tener una mejor conexión. Entonces, primero Dios, se ven con la licenciada el lunes, verdad, y que tengan buen descanso. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.